En un mundo donde las emociones pueden convertirse en un laberinto, donde los desafíos de la vida a menudo nos abruman y nos impiden vivir plenamente, hay una luz que brilla con intensidad. Bienvenidos al segundo congreso de la Asociación de Terapeutas Libertad Emocional, un evento único que te guiará en un viaje hacia tu poder interior. En esta experiencia transformadora descubrirás cómo la libertad emocional puede ser tu brújula en la búsqueda de una vida plena y en equilibrio. Para lograrlo, reunimos a nuestros asociados, que van a compartir contigo herramientas prácticas que podrás utilizar en tu vida diaria. Desde técnicas de autoconocimiento y liberación, hasta prácticas de meditación y uso sanador de la voz. Te sumergirás en un océano de posibilidades. No pierdas la oportunidad de conectarte con una comunidad de almas afines, de aprender de los mejores y de descubrir tu poder interior. Únete a nosotros en el segundo congreso de la Asociación de Terapeutas Libertad Emocional. Libertad Emocional en Acción. Es hora de liberar emociones negativas, sanar heridas y abrazar una vida llena de bienestar y plenitud. Nos vemos en el congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!